Hola, soy Fabito y tengo famia ahora estoy fumando un porro que te deja en coma la calle no sabe lo que se ve como esta el barcelón es una favela jugamos tres sette a tabello con siete hacemos poca en vieta y resta fuera a ramarrette tu estas en coppa natica pero no tengas mai un attimo estudiamos por rápido y no me aspeto con respeto y no tengo que decirte si eres troppo pro, troppo de spez en la corte con tus detalles en la corte, un frato sai no se scorta quien está acá está en la corte, rinda más en la corte una pala barcelón es una mannada fratomote y madá, fumó la molnada dentro la calada cambia la jornada, faccia dire beca yufo de las tue barras sono estufo, bloco el rap, faccio abuso va a ser chiuso, ella es puta, rima cruda quien está estudiando, va a ser giuda y metiendo un tauta tengo tiempo para este papá tengo rabia tengo fama esta papá y a mi me calma, primo porri pago carme fratomote, aquí hay tomate, la gran F con el 7 fumando chocolate, cuando ella baila al cora me late alcohol y glamour como Antonia Delate piquete bacano como de escaparate máscara de cuero y ropa elate puta yo no hago pilates waterhats de 24 kilates quieren imitarlo y no tienen nivel ella solo quiere beber bechamel Dolce Gabbana, pañuelos Chanel si llego al Nirvana, Jingle Bell somos picantes como la mostaza, por la raza fumando zombie push en la terraza maniga está ready pa' darte caza no querías caldo, toma dos tazas yo canto penas como un gondolero van de peligroso esos peliculeros venga primo, tus cuentos pa'l cine va a fanculo, fillo du kine mi recuerdo cuando ero picolino en el barrio dando vueltas en un ave fino vestido de negro como una viuda bendición a quien me cuida la es lo que estás es malo Fanculo con el Coole no lo que estás en el barrio genero en el barrio notificado no lo que estás en el barrio en el barrio no lo que estás en el barrio tu puedes dejarlo pero no hay tapas tu puedes dejarlo con el barrio te voy a hacer traje de este barrio solo mientras te voy a hacer Gracias por ver el video